Bueno, aquí estamos en el 0 más 3 0 de la obra o proyecto Reconstrucción de pavimento asfáltico en el libramiento de la ciudad de Jalpa de Méndez del municipio de Jalpa de Méndez de Tabasco Va a ser con un desarrollo de 3.37 kilómetros Vamos a empezar a iniciar del 0 más 3 0 Voy para atrás, porque aquí no me muevo La obra consiste Así En llevar a cabo Lo que es el desmonte y desorille del camino En ambos lados del camino Así mismo Entramos donde presente Payas el cuerpo de Terraplay Se procederá a las excavaciones en cortes Retirando el material producto de la excavación fuera de la obra Seguidamente se procederá a la formación de los terraplenes con arenilla Y seguidamente la construcción de la subasa hidráulica como material Grava de un humedio afín A nivel de carpeta existente Y protegiéndole con un poreo Y un riego de impregnación Como lo indica el proyecto Una vez ya terminado los trabajos de reconstrucción de las terracerías A nivel de base hidráulica indicada Se procederá a la construcción de la carpeta de concreto Como lo marca el proyecto En un ancho Comedio de 7 metros Y un espesor de 8 centímetros Dile que le vayan A la elaboración de la carpeta alfáltica De concreto asfártico Se utilizará el cemento asfártico PG-64-22 Asimismo Para la formación de la carpeta nueva Se colocará una malla Tierra de pavimentación A base de fibra de vidrio Y guión glas Una vez construida la construcción de la carpeta alfáltica Y se procederá a la aplicación del sello Premezclado, sincronizado Este es el tramo que se procederá a la reconducción A nivel de carpeta A nivel de carpeta De las transferidas Y terminado ya el sello preliminado La aplicación Se procederá a la aplicación del sellamiento horizontal Y la aplicación de las rayas laterales Que les marca por ejemplo Las rayas laterales La aplicación de las rayas laterales Se toma un estrés A délifen El tramo El tramo Se encuentra en la aplicación De las luces Dile que te espere ahí a donde estés Aquí termina Hasta ahí es donde Aquí podemos ver ya el final del camino Donde está Santandreu Un recorrido de 3.37 kilómetros Aquí el kilómetro 3 más 370 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!